Y bueno, regresamos aquí a la revista de la UNA y para mí es un placer saludar aquí en el estudio a los actores y director artístico de Microteatro León, Nayat Nasure, Adrián Eduardo, quienes nos están presentando este proyecto artístico tan importante que ya se desarrolla aquí en el municipio de León, en la calle Independencia. 115. Independencia 115, pues bueno, bienvenidos y que nos cuenten de qué se trata Microteatro León y cómo lo podemos disfrutar las personas que queremos ir a verlos. Mira, Microteatro León es un lugar donde hay siete salas de teatro que no miden más de 15 metros cuadrados, donde tiene una capacidad para 15 personas y van a disfrutar una obra que dura 15 minutos. Lo interesante de esto es que en microteatro más que ir a ver una obra es una experiencia, porque los actores junto con los espectadores están muy cercanos, entonces termina un poco involucrándose en la escena y entonces, pues sí, es una experiencia divertida donde el teatro se hace totalmente interactivo y donde el público es parte también de la escena, ¿no? Entonces, y esta temporada tenemos la temporada de por los espíritus, que bueno, como todos sabemos, pues tiene que ver con la cuestión de aprovechándolos de Día de Muertos, todos los espíritus, espíritus que hay, chocarreros y otros espíritus que dan miedo. Entonces, se escogen estas siete obras de teatro que previamente sale una convocatoria donde cualquier persona puede entrar a la convocatoria, mandar su proyecto, mandar todo su equipo artístico y entonces después de una selección se escogen estas siete obras de teatro para representar. En este caso tenemos a Adrián Mata, que nos visita de México, él envió su proyecto desde México, consiguió a sus actores acá y aquí llegó, produjo, hizo y ahora pues se quedó acá y tenemos un dramaturgo nuevo en León, que está escribiendo como otras cosas. Y bueno, en este caso pues también está Eduardo, que es actor de una de las obras de teatro, que se llama Lady Costra. Entonces, pues tenemos una gran variedad, la gente puede pasar. Y también hay espectáculos que pueden ver niños, ¿no? De alguna forma de diez años en adelante. Y ahí tenemos dos obras de teatro que son como más... Ligeras. Más fuertes, ¿no? No, más fuertes. Ah, bueno, las fuertes. Más fuertes, sería seis y siete. Bueno, sala cinco, sala seis y sala siete, que sería... Bueno, te voy a nombrar las obras que tenemos. En la primera sala tenemos la Marquesa de Papalotes, que lo dirige David Eudave. En la segunda sala tenemos Empena, que dirige Javier Sánchez. En la tercera sala tenemos Que Me Quiten Lo Bailado, que este también es otro caso curioso, porque ella es Cristina Redoli, que viene de Madrid. Mandó su proyecto desde allá, venía acá, entonces aprovechó. Pero resulta que quedó, y entonces, pues aquí también tenemos a una actriz de Microteatro Madrid, aquí en León, que vino a ser, también consiguió a sus actores acá y produjo su espectáculo acá. En la sala cuatro tenemos Seminario de Fantasmología, de Chema Rosa, que la dirige Dulce Medina. En la sala cinco está El Ascensor, de Iván Tula, y la dirige Iván Lozano. En la sala seis está La Llorona, la dirige el maestro Adrián Mata. Y en la sala siete está Leidy Costa, que la escribe y dirige Antonio Alvear. Y pues aquí está su actor estrella, Eduardo Hernández. Entonces, pues sí. ¿Cuánto tiempo les lleva preparar, por ejemplo, el proceso creativo desde visualizar esta obra en 15 minutos, en un espacio de 15 metros cuadrados? Porque imagino que estos son factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de escribir, de planear. De mandar el texto a... Sí, y también de actuar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva, pues, este proceso creativo y cómo se va desarrollando en un espacio pequeño, en un tiempo pequeño, pues, que también permite esta convivencia directa? Pues por la línea que tiene Microteatro, realmente tenemos alrededor de un mes, y eso es mucho. Porque nos avisan a los que nos seleccionaron un mes, antes de que inicie temporada, pero tienes una semana para empezar a pensar en los actores y en lo que te dan respuesta. Entonces, realmente son dos semanas de ensayo la que tienes. En esas dos semanas tiene que quedar la obra. Y a pesar de que son 15 minutos, tiene... La obra debe de tener todo un proceso como si fuera una puesta de teatro convencional de una hora y media a dos horas. Debe de haber todo un análisis de texto, toda una preparación actoral, también preparación física, porque lo necesita la obra. Y para que el público pueda ver realmente un producto de bastante calidad. Que es lo que van a encontrar en la temporada de Por los Espíritus, porque todas las salas tienen textos y puestas en escena hermosas y mágicas. Como actor, ¿qué se siente estar en un espacio tan reducido, donde el contacto con las personas que te están viendo es prácticamente directo? ¿Esto no implica a veces un poco de nervio o alguna necesidad especial? Sí te implica un poco de nervio como todo cualquier género teatral. Pero esta inmediatez también te nutre mucho como actor, ¿no? Y también puede ser un factor de motivación para estar ahí con toda la pila. Yo he tenido la fortuna de estar desde la primera temporada como actor. Ya tenemos tres temporadas en microteatro. Ahora en la que estoy es la Sala 7, Lady Costa, donde es la hora del desayuno de dos seminaristas con un cardenal. Entonces, pues los invitamos a la hora del desayuno en la Sala 7 y a todas las salas que, la verdad, como dice mi compañero, Mata, todas las salas están muy poderosas desde la dramaturgia, desde la dirección, los actores. La verdad es que esta dinámica, este concepto está muy bueno y la gente, bueno, repite. Ya tenemos un público cautivo, ya tenemos un público que ha ido desde la primera temporada y ha estado yendo. Es un buffet teatral. Exacto. Sí, realmente. Exacto. Tú llegas, escoges tu menú. Es como que vas al cine. Y entender una cosa que es importante que ya decía Adrián, o sea, esto es una obra de teatro con todas. O sea, no porque dura 15 minutos, no confundamos teatro con un sketch. Esto es un trabajo que lleva, es un trabajo de estudio, un trabajo de dramaturgia, donde necesitas realmente actores preparados que estén dispuestos también a hacer la chamba porque también entender que el trabajo que estamos entregando a nosotros como microteatro y ellos como directores o actores es un trabajo de calidad, ¿no? Es un trabajo que queremos también y también promover un poco todo lo que es el teatro y para las personas que nunca han ido al teatro, creo que es un formato muy amable y también es, contribuye a la formación de público, contribuye a la formación de dramaturgos, de directores, los actores que salen de las distintas escuelas de teatro, que tenemos licenciaturas de teatro aquí en Guanajuato, pues tenemos una vitrina, ¿no? Para que puedan mostrarse e ir desarrollando y crear sus trabajos, ¿no? Como consumidores, ¿qué necesitamos saber del proceso de microteatro? O sea, yo sé que son varias salas, ¿cómo es el proceso? Uno puede comprar nada más la entrada para una, para dos, para tres, cada cuando se están realizando estas puestas en escena y, bueno, también sé que, por ejemplo, tienen un espacio para que uno pueda ir a tomar su cafecito, a platicar, que nos cuenten un poquito más del concepto integral de microteatro desde el aspecto del consumidor, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo necesitamos llegar ahí? O sea, los pasos para poder disfrutar de la experiencia de microteatro. Pues, bueno, principalmente, pues, muchas ganas de ver teatro, llegar al espacio, dejarse sorprender por el espacio. Entonces, tienes una cartelera de siete obras de teatro, puedes escoger una obra de teatro que te cuesta 60 pesos o puedes escoger tres o cuatro y te viene saliendo en 50 pesos. Sería un combo de tres por 150 y la siguiente también te saldría en 50 pesos, ¿no? Entonces, tú escoges tu buffet, ¿qué quieres comer, qué quieres ver? Entonces, sales de una sala, cada sala repite seis veces por noche y entre función y función tenemos 20 minutos como de descanso para que la gente pueda moverse y acomodarse. Entonces, sales, te puedes tomar un café, puedes platicar, puedes encontrarte con alguien y entonces vas buscando y puedes escoger todas las obras que quieras ver. También las puedes ver las siete en una noche, llegas a las ocho de la noche y vas entrando y puedes verlas todas. Estarías, pues, como una hora y media. Y estamos jueves, viernes, sábado y domingo. A partir de las ocho de la noche. De las ocho de la noche, los jueves y viernes, los sábados a las siete y los domingos a las seis. Ah, perfecto. Entonces, tenemos ahí como que todos los horarios y no pueden decir, no, es que no nos dio tiempo. Tenemos seis funciones por noche. Cada compañía tiene seis funciones por noche. Y la verdad, pues, que es una experiencia maravillosa en el sentido de que para los sentidos, para todo, ¿verdad? Sí, sí. A mí me hicieron un comentario la semana pasada y me dijeron, nunca había ido al teatro y que pusiera atención a todos mis sentidos. Y me dijeron, el tacto, ¿sientes cómo te tocan los actores? Porque en algún momento el actor rosa contigo. Uno, el olfato. En mi obra se prenden cerillos. Eso nos manda a otro lugar visualmente. Auditivamente, por supuesto. Me dijeron, ¿sabes qué te hace falta? El sabor. El gusto. ¿Ya invítanos café? Eso. Y dije, el público se vuelve parte, tan parte que te está dando un consejo de, oye, me involucré tanto en la puesta en escena que sabes que me faltó esto. Gracias. Porque me ayudan a complementar y a ver cosas que como director no ves. Entonces, eso es muy bonito. Que el público sienta tanto y se involucre tanto en la sala que salga y te diga, oye, hazte un consejo, ¿sabes? Y lo digieras bien, ¿no? Como es una retroalimentación, porque es algo que el público exige también. Oye, me hizo falta esto. Ok. Bueno, y además, como lo mencionas, ¿no? Como espectador o como público, tener la oportunidad de ver después, a lo mejor más cerca al actor, de encontrarte el diálogo. Es algo bonito, porque los actores están en el patio conviviendo con el público. Es una comunidad y es un encuentro, es un punto de encuentro. Es una experiencia de teatro mucho más personal. Totalmente, sí, totalmente. Por eso nuestra obra de teatro, los invitamos al desayuno. Ahí empieza la obra. Estamos en la mesa. El público está sentado en la mesa junto con los seminaristas. Dos seminaristas, un cardenal, la hora del desayuno. Y ustedes son parte de ese desayuno. Pues mire, si usted tiene ganas de ir a echarse a un desayuno con dos seminaristas y un cardenal, puede ir a los teatro. Un cafecito en la Llorona. Un cafecito en la Llorona y a ver qué les ofrecen. O si quieren, también pueden entrar a un funeral y también pueden tener ahí un... En que me quiten lo bailado. En que me quiten lo bailado. Que de eso va la obra. Y si quieren entrar a una casa como que hay un espectro que cuida libros y cosas, pueden entrar a la sala uno. Si quieren aprender de fantasmología, hay un seminario. Hay un seminario de fantasmología. Y entonces le van a decir cuándo existe verdaderamente un fantasma o cómo reconocer a un fantasma real. O si se quieren ir a Francia. O si se quieren ir a... Exactamente, que está en pena. Y es un bar muy bonito donde está un personaje ahí que va contando una historia sobre una mujer que se encuentra... O qué pasaría si se encierran en el ascensor. En el ascensor. ¿Qué pasaría? ¿Qué plática surgiría? En un ascensor es interesante también. Entonces, creo que más que ver teatro, viven. Es una experiencia. Vivir el teatro. Son parte de la escena. Porque en el ascensor todos vamos a algún lado. En ese ascensor necesitamos con la premura de llegar y que de repente el ascensor se detenga. Y entonces de repente sales de ahí y entras al funeral. Sí. Entonces, y así entras al bar de... En pena. Y así vamos, ¿no? Como cada una de las... Tenemos solamente dos semanas más, ¿cierto? Tenemos dos semanas más. Nos queda esta semana. Y la siguiente. Y cerramos temporada por este año. Cerramos el 8 de diciembre. 9. Ah, 9 de diciembre. Sí, 9 que es domingo, ¿verdad? Sí, 9 de diciembre es domingo. Y regresamos el 10 de enero con Por León. La nueva temporada se llama Por León, que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con el aniversario de la ciudad. Y vamos a estar del 10 de enero hasta el 10 de... o 15 de febrero. No recuerdo exactamente cuál es el día. Entonces, todavía tienen tiempo por si quieren enviar algún proyecto. Perfecto, pues ahí. Y en la página lo pueden buscar, www.microteatroleón.org. O si no, nos buscan en Facebook también, como Microteatro León. Todas las obras de todas las salas tienen su propia página también. Pues bueno, ahí está. Entonces, la oferta para usted, que nos ve aquí en la revista de La Una. Tenemos Microteatro León. También pueden encontrar ya una nota de mi compañera Melissa, que ya realizó al respecto. Pero, bueno, pues aquí está la invitación de parte de los directores, actores creativos de Microteatro León. Una propuesta muy interesante a mí. Bueno, personal ya me convenció, me voy a dar una vuelta. Y, pues usted también vaya a darse la vuelta, revísalos en redes sociales. Nos las repite, por favor. Y nuevamente, en la dirección en donde nos podemos encontrar. Estamos en Independencia 115, Colonia Centro. Y nuestras redes son, bueno, en Facebook, estamos como Microteatro León. Y tenemos una página que es www.microteatroleón.org. Entonces, ahí pueden buscar también. También está la convocatoria, también está en toda la cartelera. Y la sinopsis de cada una de las obras. Entonces, pues solamente nos quedan dos semanas. Los esperamos por allá. Nos encantaría verlos, recibirlos, invitarlos a tomar café. A probar la comidita que hacemos allí. A divertirnos con los actores. A participar y decidir, pues, y dejar que fluya. Y todo sucede en 15 minutos, en 15 metros cuadrados, con 15 espectadores. Pues ahí tiene usted una oferta bastante interesante de vivir la experiencia del teatro. Quedan ocho días de funciones. Entonces, son dos fines de semana de cuatro días cada uno. Ocho días, aprovechelos para que pueda estar viviendo esta experiencia del microteatro. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Los esperamos. Ahí está. Oferta de microteatro León. Y, pues, así vamos a una pausa y volvamos con la revista de la ONA.